Hace 18 años en Colombia nació una nueva leyenda. Desde la calle Quinta, en el Virreinato de Nueva Granada, se ve Siloé. Un barrio que nació entre los cerros de la ciudad de Cali, Colombia. Por sus coloridas y empinadas calles, Humberto Cucharita dio sus primeros pasos en la vida y sus primeros pasos en el fútbol. De familia muy humilde, tras destacar en un torneo internacional que se hizo en su ciudad, dio el salto a Europa. El Club Brujas de Bélgica se hizo con este jugador. Humberto pasó de niño a hombre en Europa y ahora tiene que demostrar todo de lo que es capaz y llegar a lo más alto para ayudar a su familia y convertirse en la nueva estrella mundial de Colombia. Dale like y suscríbete porque hoy comienza un nuevo modo carrera en FC 25. Hoy comienza la historia de Humberto Cucharita, el sucesor de Radamel Falcao. Chicos, modo carrera FC 25. Está sucediendo, agárrense, den la manita a sus abuelas, continúen visualizando. Hoy nace una nueva leyenda. Nombre de este man, Humberto. Apellido, Cucharita. Apodo, Sopita de Pollo iba a poner, pero no cabe, tío. El Sopita. Nombre de los comentarios. Como esté Cucharita, me corto los cojones aquí en vivo y en directo y me los como. No está Cucharita ni de coña, ¿no? No hay banda. Dorsal, vamos a ser el 9, me la pela. País, Colombia. Esto es bastante colombiano. ¿Confirman? Ese pelo de rastras no me gusta. Ya empezamos. A ver, este está guapo también, ¿eh? Este es de estar full equipo, ¿eh? De estar concentrado este man. Esto es de niño, es de canterano que acaba de salir ahora mismo, tío. Le dejamos corte militar así. Equipación. Este man tiene que ser veloz, tiene que ser un killer, tiene que ser una pantera. Tiene que ir a la velocidad de la luz este man. Siempre nos hemos ido a Nike y Adidas. Yo propongo que este man, por primera vez en el canal, sea o New Balance o Puma, tío. Les metemos unas Puma, tío, y a correr como un cabronazo, tío. Pero estas son de alguien, que pone ahí como FR o algo. Estas están muy guapas, me gustan estas. Le voy a poner estas Puma, que nunca hemos ido a Puma, tío. Vamos a empezar en Puma y luego ya veremos. Ajuste de equipación, la vamos a llevar por fuera y las mangas va a ser de este rollito. Botas tenemos, medias lo vamos a subir hasta arriba. Este tío va a ser un killer, va a ser un Cristiano Ronaldo. Guantes y muñecas nada, de guardameta tampoco nada y todo esto yo lo veo ya más o menos joya, ¿eh? De animaciones, estilo tirando faltas. A ver, es que manos en la cadera mola mucho. Penaltis. Me gusta mucho este, tío. Me gusta mucho este. A la olla es la de Mbappé. ¿No habéis visto la de la olla? Mira, la de la olla es esta. Si queréis hacemos este. Lo ponemos por las risas, tío. Estilo de carrera, hacia adelante. Este man no mira hacia atrás. Necesitamos una celebración de gol para este perro, tío. Depredador, tío. Pero si le hemos llamado a la puta pantera y aquí está, tío, el Cucharita. Ya está, tío. Ya lo tenemos. Gente, yo creo que estamos, ¿eh? Momento muy importante esto, ¿eh? Elige tus orígenes. Aquí vamos a tener que elegir de dónde viene Humberto Cucharita, la próxima estrella mundial de Colombia. Tiene 18 años y tenemos la opción de empezar desde cero. Hemos salido de nuestro barrio. No nos conoce a nadie. Poco a poco nos hemos ido ganando nosotros por nuestro propio nombre y por nuestro propio juego y por nuestros propios goles un hueco en el mundo del fútbol. No le debemos nada a nadie. Estamos solos nosotros y nuestro talento. Grandes expectativas. Te has criado una familia de grandes futbolistas. Esto es ser hijo de toda la vida. O sea, tener un apellido ya te dan más control de balón, más intercepción, más posición de ataque, más centros. Un poco enchufado, ¿no? Llega a lo más alto. Has tenido que luchar hasta llegar a este nivel de élite, impulsándote en tu talento innato, una ambición inquebrantable y tu pasión por el juego. Desde tus humildes inicios, cuidado que esto puede ser, ¿eh? Esto puede ser, pero claro, empezamos ya con edad 23, si se dan cuenta. Grandes expectativas empezaríamos con 18 años. Desde 0 con 18. Y aquí ya con 23. Te enamoraste del fútbol en las calles y en los campos de tierra de tu infancia, desarrollando habilidades individuales únicas y la tenacidad física. Vuelve a la gloria. Aquí estamos con 27 años, bamba. Sinceramente, yo empezaría desde 0. Ya daremos más oportunidad al resto de orígenes, ¿eh? Pero esto de orígenes me mola una barbaridad. Momento club. Ya saben que no está la liga colombiana, ni mexicana, ni brasileña. Ahora mismo de América solo tenemos Argentina y la MLS. No tenemos ninguna otra cosa más. Podemos empezar en USA, podemos empezar en Estados Unidos. Tenemos la opción de empezar en Estados Unidos como colombiano. Mou está en el Fenerbahce. Molaría irnos con Mou en el Fenerbahce. Para que nos saque él ahí poquito a poco y ganar la confianza de Mourinho, tío. En el ganatá Saray está Ossimen, así que no vamos a oler una mierda. Aunque a mí, sinceramente, es que me ha molado mucho esto, ¿eh? A mí me ha molado mucho la opción Brujas, tío. Me voy al Brujas. Me ha molado mucho la opción Brujas, tío. Me tengo que venir aquí. Cucharita tiene que empezar en el Brujas, tío. ¿Queremos ser un delantero espigado? ¿Queremos ser un delantero hábil? ¿Queremos ser un delantero bajito, rápido y potente? ¿O queremos ser un delantero un poco más slatan? ¿Lo hacemos alto y fuerte o bajito y fino? Y que haga muchas cucharitas. Dos metros de delantero, man. Vamos a buscar cuál es la altura media en Colombia. La altura media de los hombres en Colombia es de 171,9 centímetros. ¿Cómo me voy a hacer un colombiano de dos metros, cabrón? Si le hago de dos metros, este man es titular en la selección de baloncesto de Colombia, cabrón. Un 89, tú. ¿Pero dónde vas con un 89? Que la media está en unos 70. Unos 77. Mide lo mismo que Falcao, ¿eh? Mide lo mismo que Falcao este perro. Literal, literal, ahora mismo Falcao. Atacante y pierna derecha, ¿no? ¿O le metemos un zurdito? ¿Le metemos un zurdito? Me mola la idea del zurdito. Duración de cada parte, tres minutitos, leyenda. Cesión saliente. Elige si tu club te puede enviar a otro como cesión. Me gusta, me gusta. Oferta de traspaso. Tolerante. Las negociaciones serán fáciles de completar. Inflexible. Bueno, tolerante, ¿no? Divisa euros. Competiciones europeas activadas. ¿Cómo de jugabilidad clásica? ¿Se trata de un cambio de modo general con el que puedes gestionar tus ajustes de juego? Efectos de viento. Yo lo metería en bajo. Porque esto es que te añaden viento. Ahora sí, por la puta risa, ¿sabes? Efectos meteorológicos activado. Y tipo de jugabilidad lo vamos a meter en simulación. Porque esto es una experiencia más lenta. Con un estilo de simulación que se acerca más a lo que verías en un partido de fútbol en vivo. Es decir, tú fíjate. Aquí la velocidad está en 32, 32, aceleración 55. O sea, son como unos sliders que te pone ya el juego. Que es como un poquito más real, ¿no? Pero bueno, vale, perfecto. La historia de Humberto Cucharita, un colombiano que aspira a ser el mejor delantero del mundo. El mejor delantero de la historia del fútbol. Su ídolo, Radabel Falcao. Su sueño, ser mejor que el Tigre. Comienza su aventura en el Brujas. Ahí estamos, tío. La Pantera. Toda Colombia ha depositado sus esperanzas en este man. Empezamos con 75 de media, lo tenéis ahí. Y esto es todo lo nuevo que han hecho. El Sopita acaba de subir al primer equipo. El primer paso serio en un gran camino por delante para cualquiera de la academia. Nuestro apodo es el Sopita, que lo sepan. Somos Cucharita, coño. Revisar los objetivos. Me han puesto de objetivos partidos en horas inicial. Ya está. Y editar sueldo. ¿Lo puedo subir al máximo? Lo subo al máximo. Tu trayectoria. Elegir el equipo de destino. Como nuestro ídolo es Falcao. Falcao estuvo también en el Mónaco, aunque fue después del Atleti. Que fue ahí donde la cagó. Yo creo que me molaría ir a un Portugal. Un Porto estaría guapo. Me voy a intentar ir al Olympique de Lyon, banda. Y me la pela. No sé por qué. A ver qué llega. A ver qué llega al final de temporada. Para plantar cara aquí al PSG. Para intentar hacerme un nombre también en una liga que es un perfil más bajo que el resto de Europa. Pero ya es top tier 5 esta liga dentro de Europa. Mejora de personalidad. Motiva a tus colegas. Motiva a tus colegas y motiva a tus compañeros. Esto básicamente es lo mismo, ¿no? Puntos de rebelde. ¿Vamos a ser currantes, rebelde o altruista? No, vamos con rebelde, yo creo. Team rebelde. ¿Seguirá cheto el PSG? Yo creo que no. Yo creo que ahora el chetazo va a ser el Real Madrid, tío. Nueva adquisición disponible. Comprar una cama elástica. ¿Os acordáis de lo de que somos humildes y empezamos de cero? Tengo cero euros en la cartera. Por favor, manden comida. Necesito cobrar ya. Necesito que el equipo me pague ahora mismo. De estilo de juego nos podemos meter tranquilamente. Con calidad. Hace tiros de calidad más rápido, con un mayor efecto y una precisión mejorada. Para adentro. Y clase. Los pases y tiros con clase se hacen con una precisión mejorada y se ven animaciones con clase cuando la situación lo pida. Vaselina, tío. No me jodas, que soy el Cucharitas. Próximo partido en 22 días. Bueno, por lo menos la simulación va como mucho más rápida ahora, ¿no? Ya han cambiado el formato. Antes se veía un poco el calendario. Ahora es todo como mucho más vertical. Más moderno de esto que nos gusta. Tengo mensajes nuevos de la gente. Ya viene a pedir dinero este perro. Totalmente de acuerdo con que el Olympique de Lyon te vendría de perlas. Deja que lo mire todo bien y te diré cómo proceder. Yo me encargo de todo. A ver si es verdad y trabajamos bien esta temporada, gente. Sé que mostrará interés por ti. Echaré un vistazo a otros clubes durante la temporada. Por ahora sigue dándolo todo y juega cada partido como si fuese el último. Yo me encargo de lo que pase en el campo. Tú en los despachos, ¿vale? Vamos a llevarnos bien. Darlo todo siempre. Los entrenamientos en la pretemporada y los amistosos. Espero que logres todos tus objetivos. Nos vemos pronto en un partido. Vale. Día de partido. Cuidadito, se puede venir de bute. Pero no hemos entrenado. ¿No hay entrenamiento? Ah, entrenamiento. Vale, perfecto. Aquí tenemos que hacer vaselinas. ¿Dónde están vaselinas? Vaselinas tiene que venir por el culo. ¿Qué opinas de las maldiciones peruanas? Por favor, no quiero ir nada de las maldiciones peruanas. No opino nada de las maldiciones peruanas. Por favor. Tira y supera el portero para marcar todos los goles que puedas. Me gusta. Y aquí juegas ensayadas. Penaltis, tío. Una B. Ya cuando tengamos más nivel lo haremos de nuevo. Vale, una A. Soy yo. Vale, pues estamos joya, ¿no? Tuvo tres niveles. De locos. Vale, nueve puntos de habilidad. Se viene la chetada, hermanos. Aceleración. Velocidad. Tenemos que ir full cabezados también, ¿eh? Tiene que ser delantero killer. Le voy a meter otro más de velocidad. Y de tiro... Otra de potencia de tiro. 76 de media. Y nos vamos al partido. Salimos en el 64. Cucharita por Showa. Con 0-0. Brujas-Niza. Jugar como el sopita. Chicos, el debut de una estrella. Me dan la nueve. Humildes el Brujas dándome la nueve, ¿eh? Humildes. Marca al menos un gol. Vamos sin miedo al éxito, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿La podemos ganar? ¿Eso es mano o qué, Arby? ¿Cómo no podría empezar de otra manera? Primer modo carrera que he hecho en FC25. Manita de Bethlesen, tío. No sé ni cómo se pronuncia esto, tío. Vamos, no me jodas. No me jodas, por favor. Y espérate que tenemos una roja además. Que estamos con uno menos. La falla, ¿eh? La tira de Panenka. Y la tira de Panenka, tú. Y la tira de Panenka. Tócate los cojones. Sí que empezamos de puta madre aquí. Mi pobre, mi pobre hermano colombiano acá. Tómalo. Humilde el cafetero. ¡Uh! Sopitas. ¡Cucharita! ¡Cucharita de puta con gol, hermanos! El triple y hue puta con Chesumare. Ahí está. El delantero del pueblo, tío. El pelado del gol. Cómo mola lo de abajo en el radar. Cómo te viene el viento, ¿eh? Yo sé que a vosotros os mola la cámara pro, pero yo no veo una mierda. O sea, me quedo ciego, de verdad. No veo una mierda. ¿Podemos robar aquí? Uf, cómo presionamos, tío. Es que somos el delantero del pueblo. Vale, vale, vale. ¿Esta la corremos? La corremos, tío. La corremos porque nos tiene que pagar. Que tenemos cero euros y el club, tío, si nos da cinco euritos más, nos pillamos ahí cinco ya te comos de locos. ¿Qué hace? ¿Mi portero es mi máximo rival o cómo va esto? Esta escena era nueva, ¿eh? No la había visto nunca. Me han echado una maldición colombiana, tío. ¿Qué hace mi portero? Hostia, está guapa esta repetición, ¿eh? Va, bueno, no me jodas. Pero si le ha dado con esto de atrás, pero si no sabe ni para dónde iba la pelota, tío. ¡Uh! Además, Cucharita metió en 69, ¿eh? Pocos se habían fijado... Hostia, cuidado, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va este tío? Vale, párenlo, párenlo. Madre, muéremos. Vale, venimos por aquí, giramos. Cucharita, Cucharita. Cucharita es que me estoy viniendo muy arriba y tengo 76 de media, ¿eh? Tengo que ser más humilde. ¡Qué salto! ¡Mira, mira, mira cómo se nota el salto! ¡Hermano! ¡Ahora nunca! ¡Cucharita! Soy gilipollas. Soy gilipollas. Quería que iba a salir el portero. Le tenía que haber reventado hasta adentro, tío. En el 79 hago esa cagada. El entrenador me va a partir el palo de la escoba en la espalda. ¿Qué hace este portero? ¿Qué cojones está haciendo este portero? ¿Qué co... He pagado 100 euros por este juego, eh? He pagado 100 merluzas por este juego y no es broma. Cucharita arranca. Joder, tío, que me van a lesionar. Vale, 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 vale. Cuidado, eh. Tenemos mucho remate de cabeza. ¡Tenemos mucho remate de cabeza! Nos lo habían colgado ya para nosotros. ¿Presionen? ¿Estoy? Ni de coña, ¿no? Buah, tío. ¿Cómo me presionan? ¿Arby? Arby era para el otro lado, joder. Nah, estamos muy atrás. Estamos muy metidos atrás, tío. Tenemos que estirar al equipo. Tenemos que estirar al equipo por acá. Uy, intenté cañín. Vale, espérate. Espérate. No, hermano. Creo que nos quedábamos solos, tío. Bueno, metimos en el 69, banda. Cucharita. Cucharita. Yo tampoco... Está como naranjita, ¿no? Es un poco Donald Trump este mano que... Cucharita, tío. Parece a Samuel Eton, el Inter de Milán, tío. Este va a ser un crack. Hacedme caso. Vale, pues debutamos con gol, gente. Y aquí tenemos a Carter. A ver esto, tío. Va molando. Fabrizio Romano, tío. Here we go. La lluvia ha fichado a González. Fabrizio dando absolutamente todos los fichajes. Esta cara que tiene este man. Y esas cejas, tío. El Sopita marcó su primer gol de la temporada. Si bien su gran rendimiento no pudo evitar la derrota contra el Niza. Baxter. ¿Cómo le doy al me gusta en esta publicación? Victoria Monques. ¿Qué te pasa, Victoria? ¿Qué te pasa? ¿Te enfada que te metas a goloque, Victoria? Y Jorge Bastos. Pasaos por mi perfil. Subo jugadas destacadas de fútbol. Bueno, Jorge Bastos, tío. Qué asco me da Jorge Bastos, tío. No puedo con él. ¿Qué dice la gente? Construir una carrera consiste en aprovechar oportunidades. A recomendaciones. ¿Qué es esto? La Roma, tú. El Fulham. Ah, bueno. Estas son recomendaciones que me hace él. No que tengan interés en mí. Vale. Y mi trayectoria, mi equipo objetivo, de momento es el Olympique de Lyon, ¿eh? Pues que es más o menos del estilo. Son cuatro, cuatro estrellas. El Fulham estaría guapo, que son cuatro estrellas también, ¿eh? Siguiente partido contra Wolves. ¿Vamos a entrenar? Esto ya lo podemos simular, ¿verdad? Perfecto. Y subimos de nivel, que nos viene joya, tres puntos de habilidad. Me voy a meter otro más de aceleración. He notado que me ha faltado algo. Y una más de finalización, 78. 77 de media actualmente. La paso oficial de, bueno, Fabricio, tío. Descansa un poco, tío. Mira a ver un poco a tu familia, tío, porque no paras de tuitear, coño. Suelta ahí al teléfono. No paran de aparecerme tweets todo el rato de Fabricio Romano. El Sopita. Somos titulares. 77 de media. Fino. Estamos más o menos de media como todo el equipo, ¿eh? O sea, que al final es real. Marcamos un gol. Se viene Sopita Prime. Sopita, Sopita, Sopita. Sopita. Soltamos, ¿eh? Soltamos. No vamos a ser tampoco muy chupón. Vamos a intentar hacerlo real. Caldo de pollo. Perfecto. Te tiro desmarque. ¿Y aquí quién la quiere? Nada, la tengo que abrir, tengo que abrir. Me puse muy nervioso, banda. Toma. Voy a intentar ganar todas por alto, ¿eh? ¿Piparín? Está joya, tío. Me tengo que girar rápido y ser un depredador. El Sopita de lejos parece company. Oiga, no falten, ¿eh? No falten. Voy a ser un chuponazo. Un chuponazo de élite, tío. Chuponazo de época voy a ser. ¡Uh! Hermano. Hermano. Ay, si me la llegas a dar. Ay, si me la llegas a dar. Que iba a meterle ya una vaselina al portero. Que iba a gozar. Y descansito. Perfecto. Vale, 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 vale. Vale, cafetero, 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 cafetero. Estás solísimo. Solísimo, cabrón. ¿Quién viene? No viene nadie, tío. Me molaría mucho encontrarme como a un Forlán de la vida. Igual que Falcao, tío. Y hacer ahí la dupla Falcao-Forlán otra vez. La FF. Y ese pelazo. Y esta primera persona, tú. Esto es nuevo, ¿eh? ¡Hostia, que pase! ¿Qué dices? Me vas a joder la vida, ¿verdad? O Gómez. ¿Me vas a joder la vida? ¿Dónde vas tú? Tirándote un caño ahí. Pero, ¿quién te crees? Vale, venimos por aquí. Descargamos rápido. Estamos muy metidos en nuestro área. Nuestro equipo no juega una mierda. Igual que el primero metimos en nuestro debut, este está siendo un partido horrible, ¿eh? También te digo, el rival, coño, un Watford no es lo mismo que un Niza, ¿eh? Y que luego al final nuestro equipo tampoco está haciendo mucho, ¿eh? Nosotros siendo delanteros poco más podemos hacer, tío. Podemos bajar a recibir. Podemos intentar sacar esto, pero... Que me doy la vuelta y tengo a tres. Y aquí vengo a presionar, tío. Vengo a presionar. Esa es. ¡Oh, qué partido de mierda, tú! Esto no se lo come ni tu prima un sábado noche. Venga, vamos a entrenar otra vez. Esto no pasa nada porque es la copa amistosa esta del principio y siempre simulamos. Subimos de nivel 5, tres puntos de habilidad. Aquí falta velocidad, falta aceleración y falta una de regates, porque sí. Ya por el día de partido contra el Lens. Va, tío, tenemos que hacer mejor partido aquí ahora. Y esto rojo lo quiero quitar. Highlight y replay, tío. ¿Qué coño es esto? ¿Qué son las repeticiones? Vale, vale, vale. Se oculta todo esto. Vale, vale, vale. No, siguen saliendo los rojos. Me cago en la madre que me parió. ¡Eh! Espiral analógico. Activado. Efecto gatillo, ¿qué es? Provocará una pequeña resistencia. Me gusta. Vale, no sé cómo quitar lo otro, pero allá vamos. Here we go. Eh, quiero quitar los círculos rojos. ¿Veis los círculos rojos donde se supone que tengo que estar marcando yo ahora a los rivales? Quiero quitar esos. ¡Hostia, qué bien cubro! ¡Toma! ¡Hostia, que pase más bueno! ¡No! ¡Joder! No es fuera de juego, tío. ¡Hermano! ¡Ay, no, cabrón! Espérate, que aquí no estoy fuera de juego, ¿eh? ¡Cucharita! ¡Cucharita, tío! ¡Cucharita, segundo gol de la temporada! Bueno, de la temporada que es amistoso, ¿eh? ¡Vamos, coño, Cucharita, joder! Pero quería que saliese ahí el portero para hacerle ahí... ¡Chopita, coño, la cucharita! El Chopita, un pecho frío en decadencia. Pero bueno, chavales, pero que llevamos tres partidos y llevamos dos goles. Que somos un chaval de 18 años, ¿eh? Por la raza. Si alguien sabe cómo quitar los círculos rojos esos, se lo agradezco un montón, ¿eh? Poca broma. Si lo queréis poner por el chat, sería la polla. He mirado en efectos gráficos, he mirado en todos lados. Igual está en el menú principal, pero no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos van a meter? ¿Nos van a meter? Bien defendido, coño. Tres partidos, dos goles. Samu Galicia te marcaba siete goles en tres partidos. No, Samu Galicia te marcaba siete goles en una parte. La segunda simulaba porque se iba de cumpleaños con tu mamá. Cuidado, cuidado. Bien, porterini. No fuera juego y tengo spin analógico ya. Y no sé cómo usarlo de momento. Mira, 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 mira. Dale, 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 cabrón. Sin miedo, sin miedo al éxito, tío. Va, mira, 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 mira. Mira, casi. Como la caga así mi central. Es cagadón de mi central eso, eh. Calma, 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 calma. Calma, coño. Bien el portero. Despejen. Buen ardo. Va, va, va. Que sí, que sí, que sí, tío. Que sí. Hostia, mira cómo ha venido la defensa, eh. Pero claro. Oh, cabrón. No puedes tardar. No puedes tardar medio año, tío. Medio año en dar el pase. Buena. Vamos, suban. Suban, por favor. Qué bien. No viene nadie, tío. No viene nadie. Hice lo que pude. No juzguen. Solo Dios puede juzgarme ahora mismo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Hostia, menos mal. Tú, que estamos en 81. Estamos tocando dentro de nuestra puta área, eh. Y nos da igual. Ah, se viene contra. Cucharita. No es para juego, eh. No es para juego, cabrón. Pero estoy reventado. Pero no me la quitan. ¡Vamos! El cucharita está loco, tío. El cucharita está loco, tú. Hostia, qué golazo del cucharita, tío. Mira, 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 mira. Hostia, tío. La cámara esta del POF es una absoluta locura, eh. Mira, 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 mira cómo mola, tío. Más un millón de aura este perrazo, tío. Se la pela todo. Kilian, el papel. Ja, ja, ja. Míralo, macho. Buah. El delantero del futuro de Colombia, eh. Doblete, tú. Doblete del sopitas. Tienes sopita de caldo de pollo y sopita de caldo de culo. La que tú quieras. ¡Chicos! Hostia, tío. Este partido me ha molado mucho, eh. Doblete del sopitas. Envapito molaría mucho. Continuamos, tío. Joder, qué partidazo contra el Lenz. Contra el todopoderoso Lenz, tío. Doblete. Y tres puntos de habilidad. Go. ¿Le metemos otro más de velocidad? ¿O nos metemos algo más de tiros o de pasas o de regates? ¿Le metería un poquito de agilidad? Y otro más de velocidad, cabrón. 86 de velocidad, eh. 77 de media. Rendimiento de alto nivel. Oh, puntos de rebelde, eh. Darme una palmarita en la espalda. Con la ayuda de Dios, lo estoy consiguiendo. Ha sido genial verte compartir tus buenos momentos con la afición en la red social. Lo estás haciendo muy bien. Oye, man. Escríbeme para cosas importantes, ¿vale? No quiero ser tu amigo. Correo electrónico del manager. Estoy muy feliz de que te hayas unido al club. Ah, coño. Pero esto fue cuando fiché. Empieza la liga ya. El sopitas más que capaz de jugar tan bien como durante la pretemporada de primera Pro League en el once inicial contra el Charleroi. Logan Bailey. ¡Está bien! Bewatch. Brilláis más que las estrellas. Riza Inan. Ay, no. Estos emojis, no. Ahora sí. Defíneme cringe, por favor. Uf. Y a punto de subir, ¿eh? A punto de subir otro más. Estas son las mismas cinemáticas, por favor. A ver si renovamos un poquito estas cinemáticas. Que tengo ya los huevos pelados de verlas. Man, estás excluido. No te rayes. No pasa nada. Cucharitas. Cucharitas. Cucharita, tío. Cucharita con el nueve. Por la gloria de Dios, hermano. Se viene el sopita 77, ¿eh? El sopita barra baja 777. Como Vegetta. Buah, que da más el discurso y todo, ¿eh? No es la puto pela esto ya. Hostia, tío. Que no se distingue nada, por favor. En un mundo lleno de inteligencia artificial, no son capaces de ponerle al juego que detecta automáticamente las equipaciones que no pueden dejarte ver una mierda. Porque ahora mismo no veo una mierda, ¿sabes? Se viene debut en liga, banda. Ahora sí que sí comienza de verdad la historia del sopita. Un hombre que solo quería una sopita para cenar y un gol que celebrar. El delantero más humilde de la historia del fútbol, que vino a cambiar por completo el juego. El sopita empezó a marcar la diferencia desde el minuto uno. ¡De cabeza! ¡Dios! ¿Cómo empieza esto? ¿Dámela? Vale, 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 vale. ¿Se viene? ¿Se viene? Pero no entra nadie, ¿eh? Tenemos que hacer tiempo. Preparad la jugada. ¡Sopita esturdo! ¡Qué paradón! Pónganla. Pónganla que voy bien de cabeza. Esto es de absoluta coña, ¿eh? De absoluta coña que nuestro primer gol en la liga sea una chilena, tío. A mí no me jodáis, ni el portero se lo espera, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué ese tío tiene esto? ¡Mírale! Cristiano Ronaldo, 20 años para intentar hacer esto de carrera. Y nosotros, en nuestro primer partido como profesional, hacemos una chilena. Me gustaría muchísimo saber cuál es mi equipo, tío. Porque yo solo veo blanco. Vale. Sopita. Sopita, ¿qué hacemos, tío? Vale, protegemos. Hacemos picháculo. Esa es. Esa no es, Sopita. La cagaste. Vale, buen robo. Estén atentos. Tiramos desmarque, ¿eh? Buena Sopita. El portero se la está marcando, ¿eh? Pero el giro y el disparo fueron brutales. Y aquí tenemos salto, ¿eh? Tenemos salto. Se hemos falcao. Se hemos falcao, tío. Hemos saltado 20 metros ahí. Me tengo que estar fijando casi más en el radar porque, de verdad, que en el campo no distingo quiénes son los míos. ¿Restas al Manchester United? Pues es porterazo, ¿eh? Mi portero canta un poco, ¿eh? Sinceramente. Sí que he canta un poco. Dámela. Tiramos contra, ¿eh? Tiramos contra. No, me metieron culo. Recuperé. Hostia, es que estoy solísimo, tío. Toma. Sí que se ha comido el palo. Se ha comido ya dos el portero, ¿eh? Se comió una pretemporada. Uh, cómo vienen por detrás. Vale, protegemos aquí. Y vale, perfecto. Y ahora es como que noto que tiene física la camiseta también. No sé si lo veis vosotros. Mira, la parte de atrás. Es como que tiene física, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Por qué corre de forma lateral? Cagamos. Nos empatan en el 70, tío. 100 merluzas por físicas en la camiseta y que te empatan en el 70. Compro. Cámara de ángulo de visión. Esto está agoté. Esto mola. Para cuándo un balón para la tribuna. Dame tiempo, hermano. Voy para ello. Vale, estamos por aquí. A ver si tenemos alguna, ¿eh? Porque es que, ¿sabes cuál es lo malo? Nos hemos desfondado bastante. No paran de darnosla todo el rato, pero es que de verdad estamos reventados, tío. Y nos la dan, pero no estamos... O sea, estamos corriendo siempre, pero no estamos corriendo bien. Joder, aquí no podemos ganar de cabeza ahí. No jodas que me he lesionado. Oye, no me jodas, ¿eh? No me jodas, tío. Por favor, ¿eh? Este juego no es serio si me he lesionado ya. En la jornada uno, ¿eh? ¿Arby? 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 Es de absoluta coña, ¿eh? De absoluta coña que casi me destroza el ligamento cruzado. No pudo ser, tío. Primer partido y empate. No estamos lesionados, ¿verdad? Nos dan tres puntos de habilidad, pero no estamos lesionados. Vale, no estamos lesionados, tío. Cosas que veo que tenemos que tener, aparte de más ritmo, como otra más de agilidad o de regates, tío. De control de balón o de tiros. A ver, tiros. Potencia de tiro, cabezazo. Como hago en modo falcao, me voy a meter otra de cabezazos, tío. 78 de media. Gente, vamos a ir dejando esto por aquí. Like y apoyo para el sopita. Próximamente, nuevo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!